Y hemos llegado a este martes, martes de María Auxiliadora. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, poderosa intercesión, de manera especial por los enfermos, por los agonizantes, por los desempleados, por los hogares en crisis, por las personas que están en las cárceles. Que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la Madre Nuestra, al auxilio de los cristianos, intervenga por nosotros. Lleve hasta el cielo y presente a Jesús, su Hijo, todas y cada una de nuestras necesidades. Para que en todo lo que hacemos, podamos hallar, encontrar y hacer la voluntad de Dios, Padre Todopoderoso. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos, te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y porque para mí, amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza. Porque tú eres mi Padre. Amén. Y compartamos un trozo del profeta Jeremías en el capítulo 14, versículos del 17 al 18. Dice así el profeta. Diles esta palabra. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche sin cesar, por la terrible desgracia de la capital de mi pueblo, por su herida insanable. Salgo al campo, muertos a espada. Entro en la ciudad, desfallecidos de hambre. Profetas y sacerdotes recorren el país y no logran comprender. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense la profundidad del profeta Jeremías. Diles esta palabra. Mis ojos se deshacen en lágrimas. Refiriéndose a Dios, Dios está llorando. Pero ¿por qué está llorando, día y noche sin cesar, por la terrible desgracia de la capital de mi pueblo, por su herida insanable? Dios ve que su pueblo se destruye. Dios ve que en su pueblo hay enemistad, hay guerras, hay odios. Y entonces él se deshacen lágrimas, día y noche. Fíjense que este texto de muchísimos años y siglos atrás es la radiografía de lo que pasa hoy. Hoy hay guerras. Tenemos guerras por todas partes. Tenemos situaciones difíciles por todas partes. Hay rencores, hay iras, hay violencia intrafamiliar entre los países. Mis amores, también hoy muchos se deshacen en lágrimas, día y noche, sin cesar, viendo cómo nos estamos acabando. Viendo cómo en este mundo impera el odio, la mentira, la guerra. Esos no son los caminos. Los caminos son los de Dios. Y los caminos de Dios son paz, son amor, son justicia, son sinceridad, son lealtad. Valores que hoy riñen con la cultura. Y por eso insisto, hoy muchos papás se deshacen en lágrimas al ver destruidos a sus hijos. Hoy muchos sacerdotes se deshacen en lágrimas viendo a su rebaño perdido. Hoy muchos profesores se deshacen en lágrimas viendo a sus estudiantes. Día y noche, pidamos al Señor el don de la paz, el don de la fraternidad, el don de querernos y valorarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Feliz. 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 Feliz.